¡Suscríbete al canal! 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 Mientras que tú me fuiste, si me amas A veces, te desees, a no sé quién Mientras que tú te ves, si lo voy a ir A veces, tu emoción, a veces no Y ahora estoy, en mi edad, ahorita Intentamos, pero no pudo funcionar No hice las cosas más Y tú, si me enamoré Me dijiste que no se me enamoré Si contigo dormí Que te olvides, mi amor Busqué que no se llama Y otra persona que viene en la llave Para entrar en tu vida Me voy a hacer Cuando te quedas Será que usted Que voy a hacer Será que pronto Hacerme caricia Y ahora voy a ir A buscarme Por algo Si yo te vuelvo Te amé Me moriré Cuando te mire Besando Me moriré Hace un par de días Que te fallaste Hoy mírame Solamente quiero recuperarme Vuelve otra vez Vuelve otra vez Vuelve otra vez Vuelve otra vez Si tengo que ver Si yo te amane Si aquí te amane Si yo 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 te amane Me moriré A su par de días que me mataste Voy a vivir Solamente quiero recuperar Perdóname Supongo que las mujeres también Por eso se ven Me puse en mi totero Y puse el nombre De una mujer que quise mucho Y le doy Y me aparece una foto de ella Con su esposo nuevo La lágrima La regresé de aquí para atrás Y dije No voy a llorar Tenía dos la que más Una aquí Y otra Descolgándose en una pestaña Una de ellas Y la regresé Y me la saqué acá Agarré la guitarra Y dije Cuando esta mujer está conmigo Está más bonita Y de veras Esta canción La voy a cantar Todas mis canciones Me las cantaron Del alma Pero esta me salió Del alma Y con despecho Si me dolió Y me sigue doliendo Y me gusta Porque escribo Me desahogo Con estas canciones Pero ahí les va Y dije yo Así de la alma Que mal te ves Sin mí Ya sabes Que en un turismo No es el maldito orgullo No fijas más No fijas más Se lo saben Y me preguntan Y le encontré el sol Y en ese instante Y otra vez La dejo a tu mamá Si solo quiero olvidar Y en ese instante Comienzo a llorar Y una vez La dejo a tu mamá La dejo a tu mamá ¡S myths y æ살 La dejo la la dejo Y la dejo a tu mamá ¡S (# Y la dejo de la suya La dejo a mi bro Senta Y la dejo Si yo Te ve Que ya No te ve La etgency No te ve La etrategy Toda laза No hay apureta en un cancho feliz Como siempre pasa, yo tengo razón No sé por qué, no tengo satisfacción De la pata se anunciando que volveré a encontrar Si no quiero que te lares, ya te recéndate Olvidarás cuando dejo si da mucho amor Un fuerte cabecero, aunque cantes el color No sé por qué, no sé por qué No sé por qué, no sé por qué